Hola, mi nombre es Juliana Toro, soy estudiante de gestión deportiva en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, mi discurso televisivo. En la actualidad, nadie duda de la gran importancia que es el deporte para nuestra sociedad. El deporte es presentado como un gran instrumento para el desarrollo integral del ser humano. El deporte mejora la salud, mejora las habilidades motrices y previene enfermedades. Y también podríamos añadir su potencial como medio educativo y de transmisión de valores. Además, no faltaría quien responda que el deporte promueve la resolución de conflictos, la prevención de la violencia y la inclusión social. Es el elemento esencial para mejorar y fomentar las relaciones interpersonales y los procesos efectivos de la comunicación. Esta sería una respuesta propia de quienes ven el deporte como una herramienta social para organizar grupos deportivos en las comunidades y así desvincularlos de la delincuencia juvenil y de los actos de violencia. El deporte puede tender puentes entre comunidades independientemente de sus diferencias culturales. El enorme poder positivo del deporte y su pasión seguirán uniendo a las personas y promoviendo un mundo más inclusivo y pacífico a través de sus valores y sus principios universales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!